A ver, bailamos mijo, a ver si no me traigo aquí Tú, eres todo en simple, en común Tienes nada que esconder A veces río, los árboles se pierden Y el árbol me río, y el sol siente me prueba Yo, busco algo diferente Yo, te cae algo Porque te veas Porque te veas Porque te veas Y la luna llena Que me quiera contigo Y el balcón si te veas Que se pueda Porque Contigo yo sueño de fiesta No sé 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 ¡Déjalí me echarse cerrado! ¡Déjalí me echarse!